Muy bien, pues en este video sobre Optox quiero mostrarte como se hace una nota de venta en esta nueva interfaz que hemos diseñado para que se hace una nota de venta mucho más fluida enseguida te muestro como realmente no cambia mucho de la versión anterior sin embargo si hay algunas cosas nuevas que ya puedes hacer de manera más fácil y rápida vamos a darle clic en un nuevo paciente, voy a ingresar mi clave enseguida nos va a aparecer la ventana para ingresar los datos del paciente en este caso voy a ingresar el número, perdón, el apellido Galván Fortuna Omar ponemos la fecha de nacimiento o si no la tenemos podemos poner la edad como tú ya lo sabes género, vamos a poner masculino, teléfono, aquí vamos a apuntar su teléfono, incluso su celular y si no, bueno, nos pasamos directo a nueva venta en este caso nos aparece el menú que tú ya conoces, simplemente doy un clic aquí vamos a seleccionar la resina, para ello damos clic en la lupa y buscamos optálmicos monofocal en este caso voy a seleccionar asféricos y dentro de los asféricos voy a buscar el airware con grisal fuerte listo, nos pregunta para qué distancia, es para todas es un par sin tinte desde luego y vamos ahora con la montura en este caso abrimos nuestro menú y seleccionamos la marca y posteriormente el modelo con esto es suficiente agregamos a la nota de venta ya sabes, si deseas agregar algún descuento damos clic en el paso 3 y aquí en la parte de abajo ponemos 2700 doble enter para que Optox calcule el importe que tiene que hacer descuento y el segundo enter pues es para que lo aplique luego nos vamos con la opción 4 seleccionamos de contado la fecha de entrega vamos a poner aquí que es para el jueves 10 y vamos a dar clic en siguiente nos están dejando 2000 a cuenta en efectivo y yo voy a dar clic en no imprimir sin embargo podríamos dar clic en imprimir ticket si tienes tu impresora de tickets conectada bueno pues va a estar apareciendo el ticket en este momento y bueno pues como puedes darte cuenta esta es una forma más fluida en la que puedes generar una nota de venta bueno pues si tienes alguna duda por favor escríbenos a contacto arroba sistemasoptics.com donde con todo gusto vamos a resolverla mi nombre es Uriel Hernández hasta la próxima chau un saludo chau chau